Este sueño es realidad Tú eres la mujer, la que tanto he soñado Tú la que hace parar mi reloj Tú eres mi bebé, quédate a mi lado Que yo quiero darte mi amor Ok, doesn't reach you baby You feel me? Cuando no encontraba una salida Yo le cerré la puerta al corazón Y de repente llegas a mi vida Llenándola por fin de una nueva ilusión Sabes que yo soy un poco loco Yo nunca he sido un santo de verdad Mami yo por ti daría todo Hagamos este sueño realidad Baby, tú eres la mujer, la que tanto he soñado Tú la que hace parar mi reloj Tú eres mi bebé, quédate a mi lado Que yo quiero darte mi amor Nos fuimos Ok, mami yo estoy loco por robarte un beso Abrazarte hasta que se partan los huesos Quédate conmigo por eso No partí de ahora para ti soy un obseso Mami tú me tienes medio innotizado Yo no sé lo que a mí me ha pasado La verdad que me tienes sin cuidado Porque soy feliz cuando te tengo al lado Bien claro Se formó la fiesta Just the bitchy baby Me igual si te molesta Más rico Tú eres la mujer, la que tanto he soñado Tú la que hace parar mi reloj Tú eres mi bebé, quédate a mi lado Tú que yo quiero darte mi amor Tú eres la mujer, la que tanto he soñado Tú la que hace parar mi reloj Tú eres mi bebé, quédate a mi lado Tú que yo quiero darte mi amor Vaya sí That's the bitchy baby You know my name This Vaya baby Fuera juego Tú que yo quiero darte mi reloj 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 Tú que yo quiero darte mi reloj